hola qué tal a todos mi nombre es dj fabio triana con otro y nuevo vídeo tutorial donde hablaremos sobre las key o la nota o clave de la canción había estado esperando un momento para hacer este tutorial ya que serato dj no incluía esta herramienta se tenía que hacer con un software aparte virtual dj ya lo tenía pero pues decidí esperar un momento a que será todo dj sacar a esta herramienta la acabo de sacar en su última actualización del software y hoy vamos a hablar sobre ella arrancamos con virtual dj para visualizar esto simplemente en la parte del navegador hay que dar clic derecho y activar donde dice nota que es lo mismo que la key o la clave en cerato dj a diferencia de cerato virtual dj también nos muestra otro sistema que es la diferencia entre la nota otra barra y también trae un programita que nos escanea la armonía de la canción lo cual es similar pero nos permite más que todo es esto escanear la parte musical la parte sonora entonces para explicar la gente que ya conoce de música pues ya sabrá qué es esto de qué se trata esto sin embargo los que no conocen me va a remontar de pronto a las clases de música de su primaria o bachillerato en la cual pues nos hablaban de unas notas y de unos pentagramas sin entonces acuérdense de que siempre que iniciamos un pentagrama lo lo hacíamos ejemplo con una nota de sol sí entonces esa es la nota el pentagrama está quiere decir que esta canción de proyecto uno un ejemplo fue grabado con la nota g que creo si no estoy mal es la nota de sol sí las que siguen son las escalas en las cuales fueron grabadas la primera es la nota y la y las otras son las escalas en la cual fueron grabadas listo podemos ordenarlas y también podemos ordenar dependiendo de la diferencia esto es una ayuda más no es una obligación requerimiento o una norma de mezcla que quiere decir de que si mezclamos dos canciones con la misma nota pues digamos que la mezcla va a ser un poco más sonora no se va a notar tanto la diferencia entre las canciones y va a sonar mejor al oído pero esto no quiere decir ejemplo que si tenemos dos éxitos en el día de hoy y está sonando uno la gente está con la energía arriba y usted quiere meter el nuevo éxito pero está en otra nota no lo puede hacer claro que lo puede hacer y dependiendo de su estilo de música de su estilo de mezcla dependiendo de cómo usted vea el ambiente usted va a saber si necesita mezclar música con armonías o mezclar música sin armonías sí entonces esto es igual que los preservativos es mejor tenerlo y no necesitarlo que cuando no lo necesite no tenerlo listo entonces esto es todo sobre virtual dj ya sabemos cómo activarlas nos trae la nota que es el ok nos trae también una barra o una columna donde nos habla de las diferencias que hay entre las notas entonces si queremos ir cambiando poco a poco la tonalidad o las notas entonces podemos ir utilizando las diferencias podemos mezclar ejemplos y tenemos esta caminó el puente en la tucha entonces aquí esta canción de miguel molly trae una nota de diferencia entonces no se va a notar demasiado el cambio de de la canción si queremos mezclar con con la escala si y que suene bien y poco a poco vamos a ir cambiando vamos a ir cambiando vamos a ir cambiando listo esto con respecto a virtual dj recuerden que también hay algo que se llama la armonía que es otra escala que en el futuro hablaremos esto no lo trae cerato dj pero si lo trae virtual dj ahora vamonos para ver cerato en cerato como esta herramienta ya se incluyó dentro del software entonces todas las canciones que ya teníamos escaneadas ordenadas si queremos utilizar esta herramienta que pena si queremos utilizar esta herramienta aquí está lo mismo que en virtual clic derecho sobre la barra del explorador y la activamos ok ahí la desactive y aquí la activo en cerato dj para esta nueva versión como ya lo incluye necesitamos escanear nuevamente todas las canciones para que él lea nuevamente dos bpm y también la key o la clave en la cual fue grabada esta canción ¿listo? entonces tenemos que volver a hacer la tarea si tenemos ejemplo 1200 4000 8000 12000 canciones tenemos que escanear nuevamente todas estas canciones les recomiendo que hagan esta tarea en la noche que dejen su computadora escaneando las diferentes carpetas en la noche y así pues no van a perder mucho tiempo también se pueden ordenar por medio de la key de mayor a menor si ustedes ven aquí pues está un poco diferente aquí nos hablan de unas numeraciones de unas letras entonces nos tenemos que referir a este cuadro en este cuadro nos dice ejemplo que si es 11b está grabado ¿en qué? en A mayor ¿sí? si está 2b está en F char mayor la F si no estoy mal es la nota de fa en fa mayor entonces ya sabemos de que está grabado en esa nota listo la la de C creo que es do y pues si quieren conocer un poco más pues los invito a que sigan navegando eh y averigüen más sobre las notas el key o la clave de las canciones y ahí les van a aparecer los diferentes esquemas o los diferentes escalas en las cuales se graba la música y que significa cada una de ellas listo entonces no siendo más por este tutorial espero que les haya quedado claro que les haya ayudado un poquito en este proceso esto es una herramienta es una información extra que eh es bueno tenerla repito nuevamente es mejor tenerla y y no necesitarla que cuando la la necesitemos no la tengamos no es una atadura para eh mezclar si eh de pronto en la música electrónica que es eh solamente ritmos baterías armonías eh se puede utilizar y va a caer muy bien pero pues la gente va a estar bailando 30 minutos una hora y no se va a sentir que haya mezclado la persona porque pues están mezclando la misma nota el mismo ok a veces es necesario como hacer ese cambio como para que la gente sienta que se cambió de ritmo que se cambió como de energía que se cambió de de canción eh pues eso ya depende de de cada quien de como vea el público de como vea el ambiente nuevamente es una herramienta ya serato estaba esperando este video para hacerlo porque serato no tiene esta herramienta serato utilizaba otra herramienta que era externa serato ya la incorporaron o crearon ellos una nueva y ya viene con el nuevo serato virtual dj ya la tenía desde hace tiempos y no siendo más pues en los próximos tutoriales estaremos hablando de pronto sobre los BPM así como los analiza cada uno de los programas hasta la próxima y la próxima ¡Gracias!